Se disfrutó muchísimo y bueno, el aplauso final nos emocionó a todos y estamos muy contentos. ¿Hace cuánto que venían practicando y haciendo esta obra? La obra, el texto lo tenemos desde fines del año pasado, pero bueno, a mediados de este año fue cuando empezamos a ensayar y la letra, y bueno, hubo que aprender algunas cosas, intentar hablar un poco el portugués, un poco. Y bailar un poco también, y bueno, coordinar los momentos de las entradas y todas las luces, el sonido, o sea, es un trabajo en equipo. Antonella, una de las protagonistas, en este caso te tocó realmente hacer un personaje muy complicado, un desafío me imagino para vos. Sí, feliz, la verdad que estoy, no pensé que iba a llegar a este punto de disfrutarlo tanto y sentir esa pasión arriba del escenario. Hasta ayer no pensé que iba a salir esto. La verdad estoy muy contenta, muy feliz. ¿Sentiste justamente la presencia del público, el apoyo? ¿Cómo te sentiste? Sí, yo tengo una esperanza, yo cuando actúo para mí no existe el público nunca, pero me encantó cómo el público respondió. Así que bueno, estoy muy contenta con mi profesor, con todos mis compañeros, así que bueno, no tengo más palabras que decir que estoy muy emocionada. Lo mismo que le pregunté a tus compañeros y a tus compañeras, ¿cómo fue que armaste el personaje? Con mucha, mucha paciencia y muchos ensayos, nada más. ¿Primera vez en un drama? Primera vez en un drama, en comedia fue lo mío en dos años. H, 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 H. ¡Adiós!